¡Diálogo, diálogo urgente! Muchas gracias, buenos días tanto a ti como al mundo, de verdad un verdadero placer como siempre estar aquí, porque yo creo que es de uno, creo no, es de una de mis casas, así es, por el afecto y el marco por el programa, por el afecto y el cariño de quien lo conduce. Gracias, abiertas las puertas siempre, mire una cosa, hoy de hecho sale la información, un trabajo que hizo uno de los diarios de circulación nacional, de los tantos que aspiran a la alcaldía en la zona oriental, en Santo Domingo Este, y usted aspira a la alcaldía de Santo Domingo Este, usted no ha desistido, ¿verdad? No, pero no, no, eso para nada, es que Santo Domingo Este ya de una vez y por todas requiere que un hijo de ella, un hijo natural. Manuel Jiménez no es hijo natural, es adoptivo. Yo no te puedo decir si es natural, si es adoptivo, ¿sabe qué hijo de Santo Domingo Este soy yo? O yo nací, me crié, me formé, me busqué, recido, tengo negocio, tengo todo en Santo Domingo Este. Es ya de una vez y por todas esté al frente de la alcaldía de Santo Domingo Este, con una visión clara de construir una ciudad, de hacer de Santo Domingo Este no solamente la parte de aquel lado, sino de delimitar que después del río hay una ciudad con identidad, que ya la hemos propuesto en el Congreso Nacional, un nombre, una ciudad que está llena de emprendedores, de gente que es laboriosa, de gente que ha hecho de ese lado del río una gran ciudad, con sus grandes inversionistas, con sus folclores, con todo lo que puede caracterizar a una ciudad. Eso es Santo Domingo Este y a eso es que nosotros vamos a hacer de eso una identidad real y que podamos marcar un antes y un después conjuntamente con las inversiones que se están haciendo por parte del gobierno central. Cuando uno ve la gestión actual, uno piensa que ha llegado una persona que está improvisando, que no tenía un plan. Yo me imagino que tú, que quieres ser alcalde de Santo Domingo Este, tienes un plan. ¿Qué tú vas a hacer diferente? Precisamente lo que tú planteas. Sí, estamos elaborando un plan de desarrollo integral que nos permita a nosotros conectar las ejecutorias del gobierno central, conjuntamente con una visión de desarrollo integral del municipio, para que de una vez y por todas vayamos solucionando los problemas que hemos heredado cuando éramos un barrio de lo que era la capital de Santo Domingo, o de lo que es la capital, pero éramos un barrio en un momento determinado hasta el año 2001, cuando se creó la provincia de Santo Domingo y salió del municipio de Santo Domingo Este. Nosotros ya, como nos deslindamos de eso, hemos heredado muchísimos males y esos males, de una vez y por todas tenemos que hacer un plan como nosotros pudiéramos ir solucionando cada uno de ellos. De hecho, el gobierno central, encabezado por Luis Abinader, ha tenido una clara visión de lo que debe ser el desarrollo de Santo Domingo Este y por eso está haciendo grandes inversiones en el municipio, en el mes de septiembre se anunció la inversión de más de 25 mil millones de pesos para, de una vez y por todas, despegar en materia de inversión Santo Domingo Este y deslindar algunos temas de servicios en la ciudad. Nosotros vamos a crear en Santo Domingo Este una dirección real de políticas públicas municipales que nos permite hacer un levantamiento de todas las informaciones y necesidades que pudiéramos tener. Y conjuntamente con el gobierno central sentarnos y ver cuál es y en qué tramo de inversión del gobierno central pudiéramos nosotros ejecutar grandes proyectos que están pendientes en nuestra ciudad como una universidad, como un sistema hospitalario y un sistema sanitario que le permita a los ciudadanos tener acceso a la salud a diferentes niveles, entiéndase, a los centros de atención primaria, los centros del segundo nivel, los centros privados, crearles las condiciones para que puedan ir a invertir y crear centros de salud privados que tengan el nivel de calidad que muchos cruzan hacia la ciudad a buscar que allá los hay, pero que también podamos crearles facilidades para que puedan invertir y que el gobierno pueda confiar en ellos y darle la oportunidad de que se desarrollen muchos más centros especializados, privados. También podamos tener la necesidad de crear una buena gerencia en el tema de la recogida de desechos sólidos, tanto en los sistemas hospitalarios como en el sistema de recogida de basura común, que podamos tener un esquema de reciclaje lo suficientemente eficiente, pero sobre todo que la ciudadanía reciba el servicio por parte nuestra de la recogida de la basura. También el tema de la seguridad ciudadana, hay que hacer un plan real que pueda mantener a la ciudad monitoreada en sentido general, es decir, un gran centro de monitoreo de cómo van funcionando los barrios para nosotros, conjuntamente con la Policía Nacional y la Policía Municipal, tener un centro de monitoreo que le permita a los ciudadanos que estén en su casa, en un momento determinado que ocurra cualquier hecho, acudir en auxilio de ellos en tanto llega la Policía Nacional, es decir, hacer un trabajo en conjunto, porque nosotros somos una ciudad cerca de la capital, pero somos una ciudad totalmente independiente. Mire, disculpe la insistencia con la siguiente pregunta. Ha de suponer, nosotros yo supongo que así como usted resalta el trabajo en conjunto, el trabajo en conjunto, o sea, y sobre todo de un mismo partido, diputado, o sea, legislador ante el Congreso Nacional y un alcalde, deben trabajar en conjunto para el bien de esa X comunidad, en este caso Santo Domingo Este, el municipio más grande, con muchos problemas, muchas debilidades, entonces parecería que hubo un fallo y se apostó más a ganar el municipio con el político, que no es político porque hay que reconocer que Manuel Jiménez no es un político, y no entonces a llevar a cabo ese plan del que resaltaba mi compañero no existe en Santo Domingo Este. ¿Qué pasó ahí entonces con el Partido Revolucionario Moderno? No. Porque esa gestión de Manuel Jiménez, si ahora pudieran decirme que está mejorando, será ahora, pero usted sabe que las quejas llovieron, tuvo que intervenir el gobierno. No, las quejas llueven. ¿Qué pasó ahí con el Partido Revolucionario Moderno? Claro que es que el PRM ha manifestado claramente a través de su dirección, lo que es la dirección de asuntos municipales, que la municipalidad para nosotros es importante, y de hecho el presidente Luis Abinader, tuve el trato que le ha dado a la municipalidad en sentido general, no ha sido particularmente porque este del PRM, este puede venir a apoyarme a mí, no, el presidente Luis Abinader ha ido al rescate de todo lo que es la municipalidad y la inversión del gobierno de Luis Abinader a través de los municipios, se ha caracterizado básicamente por las necesidades que le presentan muchos de los alcaldes, a los cuales incluso de manera directa y desde el gobierno central, del presupuesto que le permite manejar a discreción al presidente de la república, ha hecho inversiones de manera directa para fortalecer la municipalidad. Si el PRM tiene una visión y un plan municipal, solo que en el caso de Santo Domingo Este, no sé qué ha pasado con las autoridades, pero nosotros seguimos trabajando, nuestros regidores han seguido peleando algunos aspectos para fortalecer la ciudad, pero yo no te voy a decir y voy a entrar en detalle porque tendría yo que estar al lado del alcalde para saber qué ha pasado con el plan desde el punto de vista político que creó la organización nuestra para la solución de los problemas. Ahora, yo sí te puedo decir que lo que nosotros vayamos a plantear y vayamos a formular en toda la materia y sobre todo, sobre todo en la parte que te traté al inicio, y te agrego a todo esto, el tema urbanístico en Santo Domingo Este, el crecimiento de proporcionados y desorganizados que ha existido, eso lo vamos a erradicar y vamos a ir organizando el tema de inversión privada, lo vamos a regular, lo vamos a organizar, vamos a seguirle dando facilidades para que puedan seguir desarrollándose los inversores en Santo Domingo Este, para que el esquema urbanístico allá esté definido y no haya un plan de arrabalización de las urbanizaciones, de los sectores de clase media alta, de los sectores de clase media baja, que todo estemos organizados, aún reconociendo que nosotros somos un municipio que tiene una economía informal demasiado grande, quizá que la economía informal y el chilepeo, eso tiende a crear arrabalizaciones porque la gente tiene algo de que vivir, pero el hecho de que usted tenga que vivir de algo no quiere decir que usted tenga que desorganizarlo todo. Es decir, todo eso lo otro lo vamos a poner en un plan, en el ayuntamiento focalizado desde nuestra organización política, que le interesa real y verdaderamente lo que es la municipalidad como solución de problemas para impactar de manera positiva en la gente. Mira, y hay que reconocer, haciendo un... que el municipio ha crecido y se ha desarrollado de una manera impresionante, por ejemplo, en la carretera de San Isidro, tiene un desarrollo comercial impresionante, y de la parte de la construcción también impresionante. Y el gobierno central está haciendo una buena inversión en lo que es la autopista de San Isidro, ahora Fernández Domínguez, digo ahora no, ya tiene un tiempo que se le colocó el nombre de Fernández Domínguez, porque es una vía de acceso, se está siendo mucho más amplia, con el objetivo de desarrollar toda esa parte hasta llegar a Ciudad Juan Bosch y todos sus entornos que yo mantengo y creo, creo no, nosotros vamos a hacer un plan con ese desarrollo que se ha ido llevando a cabo en toda esa área, no permitiendo la rivalización y cualquierización de las áreas comunes de todas esas urbanizaciones y sobre todo lo que hemos hecho nosotros como gobierno. Digo nosotros en sentido general, hablo de las administraciones pasadas, lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, que ha continuado haciendo grandes inversiones en obras de infraestructura vial, eso para desarrollar esa área de allá y eso hay que mantenerlo, porque eso es lo que se llama un modelo de desarrollo de ciudad con una visión muy clara. Bueno, entramos entre la, digamos, la San Vicente y la charla de gol, esa parte de ahí en la carretera de San Isidro no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del mundo, en ninguna ciudad. Vamos, hablando un poco del Congreso, se abrió una legislatura extraordinaria para tratar unos proyectos de ley que son importantes, ¿en qué está eso? No, el presidente ya se hizo una ruta de algunas de las sesiones, vamos a sesionar el próximo jueves, va a ser la primera, o sea, que había ya algunos proyectos en camino, proyectos no, sino algunas actividades en camino, el presidente de la Cámara estaba en Fitur, había una comisión de diputados que ya estaba, ya tenía todo arreglado y no podían entonces ya, porque se iba a perder todo y además de eso, el presidente de la República convocó para algunos proyectos específicos, los cuales murieron en la legislatura que pasó el pasado 12 de febrero, perdón, 12 de enero, entonces hay que reintroducirlo, hay que retomarlo y el próximo jueves van a ser tomados en consideración, van a ser sometidos nuevamente a la consideración del Pleno y a las comisiones de la continuidad de trabajo. Si vamos a sesionar el próximo jueves, habrán otras cuatro o cinco sesiones, en la semana entrante habrá una convocatoria y en la próxima semana, después de la segunda semana de febrero, habrán tres días de sesiones para conocer los proyectos que den a luz en el tramo del próximo 25, es donde se va a sesionar, el 25 no, el 24, el jueves, el jueves estamos a 20, hoy estamos a 23, el próximo, el 25, miércoles, el 25 se va a sesionar, va a venir el 26, reunión de comisiones y el viernes 27, el lunes que daríamos a 30, también continuarán las sesiones, las sesiones de trabajo en las comisiones y entonces vamos a sesionar el martes 31, pero todo eso va a ser, vamos a ir conociendo cada uno de los proyectos. ¿Tiene conocimiento de los proyectos en sí que se van a...? No, los proyectos del presidente de la República tienen un marcado interés en la ley de despedida y comiso público, que es un proyecto de ley sumamente interesante. Que sigue siendo muy cuestionado, obviamente, por la oposición. Pero tú hiciste la palabra clara, obviamente por la oposición, pero lo que la oposición tiene que decir, que es el instrumento que le va a dar garantía jurídica, o le va a fortalecer la garantía jurídica que tienen los fideicomisos, que ellos crearon con la ley 189-11 y el reglamento actual, y que nosotros vamos a fortalecer con esta ley, porque no existía una ley de fideicomisos públicos. Ahora va a haber una ley de fideicomisos públicos que le va a dar la oportunidad de crear el fideicomisos a todas las instituciones del Estado que puedan tener algún instrumento que pueda facilitar la creación de un fideicomisos. Señores, la ley del fideicomisos públicos no es malo. A través del fideicomisos públicos se han desarrollado grandes y grandes países en el mundo. La ley del fideicomisos no es un instrumento de ahora, es un instrumento que tiene muchos años. Cancún en México se desarrolló vía un fideicomisos públicos. Y eso está ahí. El Estado sigue teniendo beneficios. Tú sabes el dinero que le ha sacado México a Cancún. Otro punto que resalta la oposición es que esa convocatoria a extensión de la legislatura también es para aprobar una mayoría de préstamos aprovechando el PRM de su mayoría mecánica, préstamos cuantiosos. ¿Préstamos cuantiosos cuál? Pero yo lo que quiero decir, la oposición quiere como envolver cosas. Señores, no es préstamos cuantiosos. Todo cuanto se apruebe ahí va atado a algún proyecto, proyecto que el cual, inclusive algunos no lo encontramos nosotros, no lo hicimos nosotros. Son proyectos importantes. Están ahí y lo que se le ha dado continuidad a los mismos. Y cuando tú y un proyecto tú lo presentas a organismos internacionales, no te lo aprueban de hoy para mañana. Hay proyectos que te duran tres, cuatro años evaluándose su factibilidad o no. Y entonces, cuando nos ha tocado a nosotros tener que someterlo, ¿por qué vamos a hacer? No vamos a hacer el... Se hace el levantamiento de información, se hacen grandes inversiones haciendo el levantamiento para solucionar problemas. Entonces tú consigues el financiamiento a través de los organismos internacionales. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo vas a desarrollar. Y además de eso, ahí hay contratos, simplemente sí hay unos contratos de préstamos. Contratos no préstamos, contratos que ya los préstamos se han aprobado y los contratos... Ahora llegaron los contratos de construcción. Por ejemplo, hay un caso de acueducto barrera de sanidad que hay que aprobarlo, porque ya aprobamos el financiamiento. Solo que el contrato no vino en el financiamiento y ahora va a aprobar el contrato para poder darle feliz término a la construcción del acueducto barrera de sanidad que va a ser la transferencia de agua hacia Santo Domingo Noto para solucionar el problema del agua. Es decir, son financiamientos que están contenidos en el presupuesto, son proyectos importantes de desarrollo. Y lo único que yo le digo a la oposición, y yo lo hice cuando éramos oposición, es darle seguimiento al tema de los préstamos, porque yo nunca he dicho o he estado preocupado por el tema de los endeudamientos. Mi preocupación siempre ha sido ¿para qué nos endeudamos? ¿Para qué tomamos préstamos? Y si vemos la carrera de préstamos que tuvo el PLD, el incremento de la deuda, a partir sobre todo del año 2004, 2005, cuando se empezó a tomar financiamientos financiamientos, vía déficit presupuestario, y tú busca la cantidad de problemas que tenemos, y busca la cantidad de deuda que hemos tomado, no hemos solucionado ninguno de los problemas. Entonces la idea y la visión del presidente Abinader es clara, es que vamos a ir erradicando problemas y vamos a hacer planes de... Y administrando el dinero, porque dice el presidente que él no sabe por qué, pero que le rinden el dinero. No, es que le rinden, le rinden. Y que él es tacaño para hacer algunas inversiones, algunos gastos, es verdad, y ha racionalizado. Luis Abinader, oye, el proyecto que se ha hablado tanto de una reforma fiscal integral, la reforma fiscal integral es aumento de los ingresos vía la disminución de los gastos, pero también una variación de la tasa impositiva para aumentar la presión tributaria. Entonces, el presidente Abinader, la parte del aumento de la presión tributaria no se ha hecho. Ahora, él ha estado trabajando en la reducción de los gastos y eficientización de los mismos. Ha ido racionalizando el gasto, ha ido priorizando el gasto, y eso es lo que tiene que verse con una reforma fiscal. Él lo ha estado haciendo. Y lo hemos visto desde el primer presupuesto completo que ejecutó el gobierno. Ellos han estado trabajando, disminuyendo el gasto, eficientizando el gasto, inclusive eso ha llevado a la queja a muchos sectores que antes recibían algún tipo de beneficio del gobierno central, y ahora no, porque ese gasto lo han llevado a otro esquema. Tú ves como el presidente Abinader ha aumentado el gasto corriente, pero ¿cómo? En políticas sociales. Tú tienes más personas recibiendo la tarjeta Súperate, que antes tenía otro nombre. Tú ves... Solidaridad. La tarjeta la tienen una mayor cantidad de gente, pero también tienen el doble del contenido que tenían antes. Tenían 800, ahora tienen 1.500. Tú tienes una cantidad de ciudadanos que están recibiendo el subsidio, el seguro subsidiado del Senasa a través del gran trabajo que hizo el Servicio Nacional de Salud a inicio del gobierno que llegaron a 2 millones de dominicanos la tarjeta de seguro subsidiado. Eso es un gasto que el gobierno tiene que tener, porque todo lo que use esa persona en eso, el gobierno tiene que subsidiarlo. Tú tienes un mayor nivel de gasto ahí. Tú tienes ahora el gobierno que ha estado promoviendo los bonos familiares y todo lo que es la construcción de vivienda para ir reduciendo el déficit habitacional que tiene la República Dominicana a través de algunas inversiones para dándole bonos viviendas a la gente, colocando así, el gobierno ha ido diversificando el gasto social y ha ido eficientizando el mismo. Es decir, nosotros, tú ves que el Luis ha ido teniendo ingresos, ha ido eficientizando la administración pública, tú ves como las instituciones recaudadoras han ido eficientizando el cobro de los impuestos. Tenemos que se han disparado el cobro de los impuestos fruto de la buena administración de los incumbentes de esas instituciones. Ojo, tú asumas todo eso, tú ves un presidente que está claro y está atento y sobre todo que escuche en un momento determinado cualquier crítico que se le pueda hacer a algún proyecto o algo y él puede con... Le dijo ignorante a los que están cuestionando los fideicomisos. Mire, ya allí comienzan a contarme los minutos y que conteo regresivo. En la carta pastoral, los obispos están pidiendo, están exhortando a que se ponga el oído en el corazón del pueblo. Lo que me dice a mí que los obispos, la iglesia no está conforme con lo que hasta ahora se ha logrado con términos porque dice para que escuchen el clamor por los niveles de corrupción, de la pobreza extrema, etc. ¿Es tan así eso? Bueno, tiene que haber pobreza. Recuerda de una cosa que nosotros no venimos de bondades. Nosotros asumimos el gobierno con condiciones totalmente adversas. Si a eso se agregó la eficientización del gobierno que ha estado dando y la inversión que se ha estado dando, lo menos cierto es que la economía todo aquí se frenó y el sistema productivo se frenó, el sistema alimentario se frenó fruto de la pandemia. El gobierno ha tenido que estar subsidiando y empujando y creando las condiciones para que pueda haber un nivel de abastecimiento. La inflación a nivel mundial ha sido alta. Nosotros hemos mantenido eso a cuenta de muchos manejos internos económicos. Ciertamente hay que escuchar pero tú debes de seguir ejecutando políticas porque el gobierno no se va a detener. o no debe de detenerse porque no es un tema de mala administración es un tema generalizado que el gobierno ha ido trabajando y simplemente lo que hay que escuchar es el planteamiento de la pastoral y como el presidente de la república sabe hacer eso escuchar y ejecutar sobre todo tú vas a tener la certeza de que el presidente va a escuchar y va a ir va a atender los reclamos de la pastoral y va a escuchar a la gente y sobre todo se va a ejecutar cosas para poder ir mitigando los diputados van a acogerse en el congreso a lo que ha pedido también la iglesia a los obispos con el tema del código para esta legislatura esta extensión bueno si te digo que hay tiempo para eso en la extensión te voy a dar una mentira pero hay que aprobar el código yo estoy de acuerdo y creo que ese código debió haberse resuelto hace mucho tiempo no ha habido una voluntad por parte de los diferentes sectores de la vida nacional no voy a decir ni este ni aquel todos tenemos una cuota de responsabilidad y yo creo que más que todos nosotros tenemos que ver que nos une en el código para resolver que más lo que nos separa para no aprobarlo Tico quiero volver al tema de la alianza público-privada ¿por qué? porque las críticas que le han hecho es en torno a que primero se aprobó como una ley ordinaria y se entiende que es orgánica porque toca varias leyes orgánicas como el caso de la ley de contraestación la ley de administración pública el crédito público etcétera etcétera ¿es orgánica o es ordinaria? es una ley ordinaria porque no se está modificando ninguna de esas leyes tú le puedes agregar a agregar es decir tomar en cuenta algunas de esas leyes para tú que deben de tomarse en cuenta el aspecto el contenido general de la ley pero tú no estás modificando ninguna de esas leyes para en la misma es simplemente agregando es decir por ejemplo si tú dices que en la ley tú dices bueno él lo va a regular la superintendencia de banco tú no estás modificando la ley de superintendencia de banco simplemente tú estás diciendo en un enunciado que los fideicomisos van a ser regulados por la superintendencia de banco ahora yo te voy a hacer una pregunta los fideicomisos el banco de reserva ¿quién lo regula? ¿lo regula la superintendencia de banco? sí entonces si lo regula la superintendencia de banco y el fideicomiso con el banco de reserva ese fideicomiso está siendo regulado por la superintendencia de banco ¿sí? simplemente se está haciendo el enunciado ¿cuáles son los otros aspectos que tú puedes estar tocando ahí? yo no veo cuáles son los otros no es una ley orgánica no te estamos modificando el régimen monetario y financiero que es el que establece el artículo 112 en la constitución que forma parte para hacer una ley orgánica yo no veo donde lo estamos modificando es una ley ordinaria gracias diputado siempre faltaría tiempo no, no gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por el trato afable a la orden aquí siempre gracias, gracias a nuestro invitado y el día de hoy José Santana Vertico Santana diputado Santo Domingo este partido revolucionario moderno y aspirante a la alcaldía como decimos de aquel lado a la alcaldía de la zona oriental a ustedes también las gracias que pronto dejaremos decirle aquel lado la ciudad se a los mejoreños que bueno a ustedes también las gracias y mañana aquí con el compromiso de siempre a través de EN Televisión un feliz resto del día diálogo urgente diálogo urgente diálogo urgente diálogo urgente que la amea len irlandía que la belleza de la humanidad que la amea es algo más que lo que que padre 顆 reconstru qualidade